Bueno, don Enrique, ¿cómo está usted? Gusto saludarlo. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, todo muy bien. Muy bien, gracias por nuevamente compartir con nosotros. Bueno, acabamos de salir de un panel muy interesante sobre el broadband en Puerto Rico. Usted hizo una presentación que me encantó, porque es muy corta, pero precisa, ¿no? Unos puntuales en datos que son necesarios. Primero, hábleme de la situación del tema de Internet en Puerto Rico y del broadband, lo que está haciendo Claro. Bueno, lo que viste en la presentación, yo traté de poner las inversiones que ha hecho Claro Puerto Rico en los últimos siete años, que suman 1.5 billones, mayormente en sus redes móviles y fijas en las dos. El broadband está creciendo muchísimo. Hablamos de la adopción del broadband, del Internet, de la banda ancha, que sigue creciendo, que seguimos invirtiendo, y de cómo el gobierno debe de facilitar estas inversiones para que se pueda adoptar más este servicio, para que la gente pueda acceder al Internet más rápido, que haya más empleos y más eficiencia, sobre todo. ¿Cómo usted ve el tema del índice económico relacionado al broadband? Vemos cada vez, ¿no?, que se menciona más ese tema, de que la economía del conocimiento va creciendo dramáticamente, y me pareció increíble el número que usted está dando con respecto a 286% de crecimiento en los pasados años en data de consumo, como cuatriplicándose el consumo de los... Es como que, de momento, se está volviendo todo disparándose, ¿no? Bueno, lo vemos todo el tiempo. Tú puedes ir a un restaurante, a un centro comercial o a cualquier parte, y ves a toda la gente usando sus dispositivos móviles, ¿verdad?, ya sea para estar en contacto con sus familiares, ver el Internet, ver algunas películas, series, y eso hace que el ancho de banda crezca a esos niveles de lo que estamos viendo. Y es lo que va a seguir. Entonces, necesitamos preparar las redes, las inversiones, para que eso continúe. Y claro, me imagino que sigue preparándose para el futuro con toda esta nueva generación, porque obvio, ¿no?, que hay una nueva generación que son más digitales que los que están ahora, o sea, que se espera que siga ese desarrollo. Eso es correcto, claro, se prepara invirtiendo, haciendo todos estos análisis de cómo va creciendo el consumo de los clientes para estar adelante que ellos y tener la red disponible para que puedan usarlo. Don Enrique, muchas gracias por compartir con nosotros. Nosotros continuamos acá desde la Convención de Industriales, que esto está muy interesante lo que está pasando. El foro me gustó mucho, su presentación pronto también la vamos a estar publicando. Y a ustedes, a través de nuestras redes sociales en Virtualízate también, y a través de Claro Todo, van a encontrar toda esta data y toda esta información. Muchas gracias. Gracias a usted, don Enrique. Gracias. 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 Gracias.